Hoy vamos a jugar al escondite en nuestra juguetería favorita Blabatoys, voy a contar escondense ¡Oh sí! Una, dos, tres Chicos, miren cuánto lego hay aquí, en esta tienda Incluso hay esto aquí Bucate Chiron, chicos, que vale más de dos millones Bueno, tengo que esconderme en algún lugar, en algún lugar Chicos, aquí está el despacho del jefe de esta tienda Y voy a entrar sin que se te cuenta Está por vido, pero aquí están las llaves Entonces no me importa, y voy a entrar Stoss, ¿qué haces aquí? Sotiris, estamos jugando al escondite Así que silencio, escóndete, escóndete Voy a esconderme Sal, 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 me escondo aquí, fuera de aquí He echado a Sotiris y me he quedado en el despacho solo Y ahora voy a cerrar la puerta Sé que es un staff, amigos, pero no puedo hacer nada Quiero ganar este desafío, voy a sentarme Me siento como un director Impresionante Chicos, he venido al lugar donde todo está para las chicas Miren, todas estas Barbies Mi favorita es esta Es que me gusta más el pelo de esta Pero ahora mismo tengo que esconderme Entonces, Costia, me voy a esconder aquí Y creo que nunca me encontrará ¿Tú qué estás loco? Te encontrará aquí enseguida No lo creo Tengo que... Vamos a ir a otro lugar, idiota ¿Por qué me has pegado? Aquí no tienes ninguna posibilidad de que él te se dé cuenta Serás el primero que encuentre Creo que tienes razón, Costia Creo que me encontrará aquí Sal de aquí, ahí va a cambiar de lugar ¡Oh! ¡Ay, la zapatilla se ha quedado ahí! Voy a cogerlo Sí, ya me tengo que cambiar ¡Ahí va! ¡Vengan, chicos! Me voy Miren cuántas bicicletas bonitas hay acá Voy a dar una vuelta antes de esconderme ¡Oh! Está resbaladizo ¡Oh! 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 Dios, Dimo nunca me encontrará aquí Es un poco estrecho Estoy incómodo, pero no va a pasar nada ¡Wow! ¡Qué nerfs tan increíbles hay aquí en la tienda de BlaBlaToys! Chicos, tengo una idea increíble Voy a esconderme detrás de este nerf coleccionable Y espero que no me encuentren Y eso es Buena suerte, chicos Estaría genial esconderse en la nueva tienda Que vamos a abrir un bari ¿Al dónde esconderse? He encontrado un lugar donde esconderme 98, 99, 100 Voy a buscar Voy a encontrar a todos Oh, oigo que viene Espero que no me encuentre Hola, perfume femenino Voy a buscar algo por allí Oh, chicos, se ha ido Chicos, estamos en una batalla La mitad de los que nos están viendo No están suscritos al canal Chicos, esto es fácil Hay un botón que dice Suscribirse O suscribe Impresionen Presionen Y será nuestra familia, chicos Entonces, tengo que esconderme en otro lugar Porque creo que está un poco mal Esconderse aquí No hay nadie Voy a esconderme en algún lugar Oh, oh, chicos Miren mi coche Vamos, vamos, vamos A la vuelta Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Oh, oh, oh Me he chocado, chicos Creo que no soy un buen conductor Mejor me voy a buscar a los chicos a pie Oh, pelota Chicos, tengo una idea Eso es Chicos, he llegado al piso de abajo Y aquí es donde voy a encontrar a alguien Oh, definitivamente hay alguien escondido aquí Alguien ha debido tener prisa Para esconderse por aquí Voy a encontrarlo Oh, amigos Se me ha desatado el cordón Oh, chicos No puedo creerlo Oh, no soy yo No soy yo Ah, tonto Te he encontrado Sal de ahí Sal, rápido No tengo tiempo Tengo que entrar al mal De acuerdo Ha sido por accidente Chicos, ahora que he encontrado a Costia Creo que debo echar un vistazo Miren los autos que he encontrado aquí He encontrado un Porsche blanco, chicos Y un Mercedes blanco ¿Cuál elegirían? De verdad no lo sé No tengo ni idea Creo que es Mercedes O quizás un Porsche No sé, chicos Ajá Estoy escondido muy bien Nadie me encontrará ¿Qué estás haciendo aquí, Sotiris? ¿No ves que estoy escondido aquí? ¿Cómo me has encontrado? Este es un lugar bonito ¿Quieres esconderme aquí? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No! ¡Vete tú! ¡Fuera de aquí! ¡No, tú! ¡Vete tú! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¿Dónde puedes esconderme? ¿Qué? ¡Oh! ¡El asesor se está abriendo! ¡Correré! Chicos, estoy en el último piso Y estoy bastante seguro De que hay alguien escondido aquí Y voy a encontrar a todos ¡Vaya! ¿Qué es eso? Algo ha caído, amigos ¿Qué estás haciendo aquí, Sotiris? Estoy jugando al escondite Al escondite ¿Tú también juegas al escondite? Yo también juego al escondite con ustedes ¡Entonces te he atrapado, eh! ¡Has perdido! ¡Oh, no! ¡Qué pena! Quería jugar con ustedes Chicos, Dimon viene ¡Viene Dimon! ¡Miren lo que voy a hacer ahora! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Cómo me ha caído esto sobre la cabeza? Chicas, necesito su apoyo Suscríbanse si quieren verme en otros videos de GL Show también Presionen el botón ahora mismo para suscribirse ¿Qué es ese olor? Es como si alguien hubiera tirado pedos Ah, es un olor que me recuerda a alguien No, no ha sido el pedo de Stas ¿Quién puede ser? ¡A Nessis! Cuando a Nessis se tira un pedo huele muy mal Eso significa que Nessis No, 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 no ¡A Nessis, te he encontrado! ¡Ay, Dimon! ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo te he encontrado? Te estás tirando un montón de pedos aquí, amigo Todo apesa Creo que estás exagerando ¿Cuántas veces podría haber tirado pedos? ¡Solo dos veces! Ahora me voy a un lugar al que Dimon no pensaría ir Voy a esconderme en los juguetes de las niñas ¡Gañan, es seguro! ¡Vamos, chicos, vamos! Chicos, ya verán Ahora voy a sacar todas estas cosas Y entrar ahí Excepto que no sé si voy a caber ahí Tengo que sacar todo para caber ahí Pero haré mucho ruido Y entonces, Dimon me encontrará Pues voy a poner todo en su lugar Y me esconderé en otro lugar Bueno, está bien, me voy Hacia otro lugar ¿Dónde puedo esconderme ahora? ¿Dónde puedo esconderme? ¿Estás loca? ¿Me has asustado? Estás muy asustada, cobarde He oído unas voces que venían de allí ¡Tengo que ir más rápido! Dimon nos has oído ¿Dónde vamos a escondernos? Odiseo, mira cuántos juegos de mesa Odiseo, ten cuidado, por favor Sí, pero yo no hice nada ¿Viste eso? ¿Qué es esto? Se cayó la segunda caja ¿Qué es esto? Y una más Oh, Dios mío ¿Qué pasa? No sé Dios mío, Odiseo ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Por qué está parpadeando, Odiseo? Oh, se apagó de nuevo Se ha vuelto a apagar Se ha encendido otra vez Algo que está mal, Odiseo Vamos, corramos Corre, corre Amigos, aquí hay fantasmas Vamos a contarle todo ya, raphario Corre, vámonos Para, 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 para Odiseo, el coche está embrujado Corre Corramos Corre Ramón Rafario, tenemos noticias para ti ¿Qué pasó, niños? ¿Qué necesita de mí? Rafario, estuvimos en bla, bla Y había fantasmas, Rafario ¿Qué debemos hacer? Definitivamente había fantasmas comiendo allí Porque las luces se atenúan constantemente Nosotros estábamos eligiendo juguetes Y de repente los juguetes empezaron a caerse así de la nada Definitivamente son fantasmas Esto es muy peligroso chicos Y definitivamente es muy bueno para nosotros Porque abriremos una agencia para atrapar fantasmas Y ahora busquemos todo lo que necesitamos Todo el equipo y comencemos amigos A quien madruga Dios le ayuda Vamos Estás loco Rafario Rafario sabe lo que está haciendo No te metas con Rafario, nunca jamás Si digo que así será, así será Sí, solo Jet Army Vamos Vamos Tíos, tíos, tíos ¿Por qué están gritando tan fuerte? Dimon, estamos abriendo un nuevo negocio Atreparemos fantasmas ¿Fantasmas? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué los fantasmas no existen? ¿Eres normal? Por supuesto que lo hay Dimon Dimon, tal vez tienes miedo ¿Qué? No tengo miedo a los fantasmas Porque no existen, por supuesto Dimon, ya sabes Los fantasmas se mueven primero Hacia aquellos que les tienen miedo Esto es verdad Dimon Y por eso ten cuidado No, no, no tengo nada de miedo Así que no pasará nada Sí, por supuesto Acabo de pedir todo Todo estará listo para la noche Lo traerán aquí Hasta la noche ¿Por qué vamos a ir por la noche? ¿Cuál es la diferencia Dimon? No tienes miedo Dimon, en la noche ¿Por qué en la noche? Es el mejor momento cuando puedes encontrar fantasmas Amigo, ¿crees en los fantasmas? ¿Sí o no? Escriben en los comentarios, ¿ok? Y amigos Suscríbanse si no tienen miedo a los fantasmas Háganlo amigos Estamos listos Vamos a atrapar fantasmas Y despedazarlos De acuerdo Tal vez no iremos en absoluto No te preocupes nunca Nunca Rafael sabe lo que hace Dimon, deja de tener miedo Eso es malo Para que sepas Yo no tengo miedo Soy un hombre de cultura Estamos listos amigos Vamos Fantasmas Nosotros vamos ¡Ajajajaja! ¡Ayuda! Estamos listos Oh, Dios mío Dimon, ¿no vas a ir con nosotros? No, dice, los fantasmas no existen Me sentaré aquí Ah, está bien, bien Eres un cobarde Sal de aquí, nubas Sal de aquí Entonces fuimos a bla bla Y ahora amigos Estamos listos para la guerra Y tenemos de todo amigos Desde este equipo Amigos, esto Este dispositivo detiene a los fantasmas Pero este dispositivo Les molesta Y cuando los fantasmas Están cansados y molestos Presionamos este botón Son absorbidos por dentro Y los fantasmas Se cierran para siempre Entonces, vamos allá Raffario ¿Qué es esto tan asqueroso? ¿Sabes lo que es? No, Raffario Pero es algo terrible Esta es la sangre De los fantasmas No, no, no Para, 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 para Esto es una broma Es solo sangre No es gran cosa Raffario, esto no es divertido ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí buscando a fantasmas Y tú haciendo ese tipo de estupideces No te preocupes Nunca, nunca No te metas con Raffario Hombre Amigos, deciré la verdad Todo esto no es cierto Qué bueno que estoy aquí sentado Relajándome No fue suficiente Ir a ir a buscar fantasmas ¿Quién más va a creer eso? Oh, Dios mío Oh, no, rápido Oh, Dios mío ¿Qué pasó? Ay, Dios Amigos, ¿qué pasó? Parece que es un fantasma Que sí existen ¿Qué? ¡Hay fantasmas! ¿Dónde están los demás? Amigos, me voy a volver loco Por favor Ayuda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dimon? Tú nos asustaste ¡Fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¿Qué viste exactamente? Dinos El fantasma se metió en el coche Y comenzó a tembelarse Y comenzó a tocar la bocina Y corría hasta aquí ¿Entiendes? Dimon, aquí en esta tableta Hay un programa para buscar fantasmas Pues, toma Lo sé, lo sé, Raffario Lo instalaré Entonces, ahora yo sugiero a todos Que nos separemos Para encontrar a los fantasmas Más rápido, ¿ok? ¿De qué estás hablando? ¿Usted está loco? Salí corriendo ahí para no estar solo Y ahora está diciendo Para que nos separemos ¿Tienes miedo otra vez, Dimon? ¿Qué clase de cobarde eres? Para ser honesto No es una buena idea Pero tienes razón Tenemos que separarnos Amigos Voy por allí Yo voy allá Y yo por allá Nos fuimos Voy ahí ¿Dónde están los fantasmas? Por favor, no me hagas daño Recuerda, por favor No está aquí, no hay nadie aquí Amigo, tengo que me encontrar El lugar más seguro en este edificio Solo para sobrevivir ¿Entienden? Voy a ir a buscar algo Ah, fantasmas ¿Dónde están? Yo los comeré Oh, ¿qué es esto? ¿Esto es un disfraz de fantasma? Amigos, ahora le voy a hacer una broma Raffario Me vengaré de él Porque él antes nos asustó Ahora yo lo haré Es bueno que estamos juntos ahora Sí, sí, Odiseo Vamos, vamos No tengo miedo de nada Odiseo, tienes que saberlo Vamos por allá Ah, Raffario Ayúdame Esto es una broma, hermano Cuidado La próxima vez puedo matarte Ya sabes No te metas con Raffario No te metas con Raffario Nunca, nunca Pues no se lo estás Esto no es un juguete Esto es un asunto muy serio Vamos, Raffario Cálmate Solo te hice una broma Como tú lo hiciste antes Mejor concentrémonos Encontremos estos fantasmas Y terminemos con todo esto Sí, sí Concentrémonos un poco Vamos, vamos, quítatelo Se fue Entonces, Dimón Dimón, si puedes Estás adelante Dimón, tú puedes Estás adelante Amigos, creo que Amigos Creo que este es el lugar Más seguro para mí Y tengo una idea Me daré un refugio aquí Y estaré en seguridad Mira lo que tengo Sal Y como saben Los fantasmas Les tienen miedo a la sal Así que le pondré aquí Y me protegeré Y también tengo bailes conmigo Las velas son muy protectoras Contra los malos espíritus Y los fantasmas Y por tanto, amigos Estaré doblemente protegido Vamos a hacer nuestra defensa Genial, comencemos Sí, me gusta Odiseo, ¿sabes qué? Deberíamos separar un poco Tú vas por la derecha Y yo por la izquierda Bien Vamos Todos fueron Fantasma ¿Dónde estás? No le tengo miedo a nada Bien, bien Juguetico ¿Quieres jugar conmigo? En un juego No le tengo miedo a nada ¿Dónde estás? Oh, qué autos Oh, qué es eso Amigos, no veo nada Ni fantasmas Tal vez todo lo que pasó Nos pareció con Odiseo Y tal vez estamos locos No sé, amigos He estado decepcionado No creo que hayan otros No he encontrado nada tampoco Dejo esto No me importa nada No me importa nada Ir al baño abajo ¿Qué debo hacer ahora? Todo esto es una mierda Oh, Dios mío ¿Qué es esto que ya estoy viendo? Esto es un verdadero fantasma Excelente, amigos Así que he terminado mi círculo de sal Y ahora encenderé las velas Porque las velas expulsan a los fantasmas Como ya les dije Y eso es muy bueno Excelente, amigos Ahora estoy protegido Y estoy muy tranquilo Para ser honesto Me ayudo mucho Me relaja aquí Y me sentaré Y veré qué sucede después Es algo normal Odiseo, Odiseo Allí había un fantasma Estas dos autos me perseguían Es mejor que estemos juntos Nos va mejor que separados Sí, Odiseo, juntos Pero perdí mi arma La dejé allí Porque estaba seguro De que todo esto no era cierto Yo también estaba seguro de eso ¿Dónde está Rafario? No sé, Odiseo La última vez que lo vi Fue cuando yo me asusté Y me asusté allá Y ya estamos esperando Vamos a buscarlo Tienes razón, Odiseo Tienes razón Se fue Pero ¿A dónde iremos, Odiseo? Vamos allá Vamos Amigos Está parpadeando Creo que han venido Los fantasmas Es bueno que tengo mis velas Y me estará protegiéndome Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Oh, Odiseo Detente Mi arma Y en algún lugar allá Había un fantasma Pero debemos ir allí de nuevo Para encontrarnos con Rafario ¿Ok? Vámonos Amigos Creo que mi nombre es así Sí, mi equipo Está buscándome No sé en el dónde está Pero voy a ir a ayudarles ¿O no? Es que si voy a salir del círculo Me arriesgo Lo sé Pero lo voy a hacer Soy un hombre de cultura Amigos Vengo por ustedes Amigos Qué lindo robot Qué genial Ah, quiero verlo Oh, qué chévere Oh, oh 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 Rafario Oh, Dios mío Odiseo Alguien lo sujeta Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos, vamos, vamos Rafario ¿Qué pasó? Rafario Estás Una fuerza invisible Lo está reteniendo ¿Qué podría ser esto? Ayúdame, Estás Ayúdame No es así, tonto Dispara mejor tus armas ¿Qué estás haciendo? Vamos, rápido Vamos, rápido Odiseo Dame un arma Toma, toma Las manos Vamos Dispara A la otra mano Rafario, levántate ¿Estás bien, amigo mío? Muchas gracias Solo yo Rayos, amigos A todas estas ¿Dónde está Dimon? Seguro, Dimon Rafario, levántate Dimon Dimon Dimon, ¿dónde estás? Dimon Dimon Eh, Dimon Oh, Dimon, Dimon, Dimon ¿Dónde has estado todo este tiempo, Dimon? Vámonos, Dimon, vamos No, no quiero irme Esta es mi casa ¿Tu casa? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Y tú no entendiste lo que esto significa? Quiero que te quedes aquí conmigo Para jugar toda la vida ¿Pero qué es esto? Veo algo aquí Oh, Dios mío Odiseo ¿Qué es esto? Chicos ¿Un fantasma se ha mudado a él? ¡Abre la trampa, Odiseo! ¡Estás a mi orden! ¡Fuera! Amigos, he encontrado un juego En el que puedes vivir tu vida De cero a cien años En veinticuatro horas Sí, Dimon Pero es muy peligroso Sí, Dimon No pasa tres niveles Quedarás atrapado en el juego Para siempre Y por eso estás Siéntate a mi lado Y mírame Muy bien, Dimon Ponte la máscara Y entra en el juego Y buena suerte, hermano Vamos, vamos, vamos Muy bien Vamos, vamos, vamos Ajá Ay, no Mi pequeño está llorando Oh, míralo Oh, mi hombre Está despierto Mi niño ¿Qué pasa, hijo? Creo que el bebé tiene hambre Ya comió hace mucho tiempo Voy a alimentarlo Soy su padre No, no Yo, yo lo haré Te estoy diciendo Voy a alimentarlo Yo, yo lo voy a alimentar Deja que el niño elija lo que quiera Déjame a mí A mí Escógeme a mí A mí, a mí Papi Eso es, bravo, bravo Vamos, cariño Voy a darle de comer Y tú le cambias el pañal Ja, 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 ja Vale, ve a hacerle la comida Ve, bebé Ja, ja He hecho tostadas para mi chico Con salchichas y queso Que se convierte en un hombre Como su padre Estás loco, muchacho ¿Vas a darle tostadas al bebé? No te preocupes Así creo yo Comí este tipo de comida Y crecí en un hombre ¿Lo ves? Bien ¿Qué puedo decir? Dale la comida Vamos, muchacho Come, come Como, mi hombre Come Eso es, eso es Está delicioso, ¿verdad? A mí Escógeme a mí Sí El bebé sabe quién elegir Solo a mamá Vale, bien Voy a preparar la leche Y no sé qué más Está bien Ve Anda Y tu hijito Ya verás lo que te pasa Cuando crezcas Leche para mi hijito ¿Listo? Mira y aprende Mi pequeño va a ser Un hombre verdadero, bebé Esto es muy divertido Me perdió la barriga Estoy rugiendo mucho A ver chocolate A ver chocolate Mira Timón Timón Gilipollas ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Te hemos dicho que no comas nada Te daremos de comer ¿Me encanta el chocolate? Eres un niño muy malo Muy mimado Y por eso estás castigado Vas a quedarte en tu habitación Por una semana ¿Entiendes? Prefiero esperar a mis padres ¡Qué limpia está la casa! Bien hecho, hijo Bien hecho ¡Vamos! Hola mamá y papá Tengo mucha hambre Tienes hambre, hijito mío Vamos a comer un yogur Sí, sí Vamos, vamos Oh, home Crecerás y serás un hombre Como papá Comer, 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 comer Toma mi niño Cometelo todo Voy a comer todo mamita Sí Bravo, buen chico Chico travieso ¿Qué has hecho? ¿Estás loco hijo mío? ¿Qué has hecho con la comida? No te hemos enseñado eso ¿Qué has hecho con la comida? No te hemos enseñado eso Lo siento papá, solo he derramado Nunca volveré a serlo Nunca volveré a serlo Vale hijo Ten cuidado la próxima vez Y por cierto Nunca lo olvides Sé un buen chico Sí, claro Voy a portarme bien Bravo Oh amigos Mi primer día de escuela No puedo esperar a hacer nuevos amigos Y tal vez encontrar una novia No sé Tal vez voy a ser muy joven para eso De todas maneras Vamos Así que amigos Es hora de conocer al nuevo alumno Se llama Dimon Hola chicos Hola Dimon Entonces Dimon ¿Dónde quieres sentarte? ¿Con Juan? Es muy rápido Pero es buen chico O con Colia Es un buen estudiante Y muy buen chico Voy a sentarme con Iván Muy bien Entonces ve Siéntate Hola Bravo hombre Buena elección Tú y yo la vamos a pasar muy bien Ese empollón de adelante Colia Es fastidioso No le hagas caso Bala De acuerdo Quiero que sepas Que estoy a cargo de esta clase Y hago lo que quiero Ay Estás en tus cabales ¿Qué haces? Voy a contarle todo a la profesora Si lo haces Soplona Cuidado porque si me delatas Te tocará el siguiente ¿De acuerdo? ¿Y por qué vas a patearme hermano? ¿Crees que eres el más duro de la escuela? Quiero decir Yo soy el más fuerte ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Dale una paliza Eres mi amigo ¿Eh? Por supuesto amigos Vamos que sí Dale ¿Eh? ¿Eh? Déjame en paz Estás loco Voy a decirle a la profesora ¿De acuerdo? Bravo Bravo Ahora somos amigos Ahora somos los mejores de la escuela Que aburrido Mira lo que voy a hacer Mira, mira, mira Pueden calmarse Si lo vuelven a hacer Le voy a decir a la profesora Soplona Siéntate tranquilo Eso ha sido muy gracioso Déjame tirar uno también Lánzalo, lánzalo Ya no puedo más Estos tipos me están molestando todo el tiempo Díganles por favor ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dimon ¿Estás loco? Es tu primer día de clase ¿Actúas así? Sal de clase ¿Qué? ¿Salir de clase? Ha sido un accidente Solo es una broma Vale, no es para nada Nos echaron a todos de clase Mis padres me van a regañar Me sentaré con Colia, sí Genial Siéntate con Colia Vamos, siéntate amigo Genial Hola, Colia Hola, Timón ¿Sabes? Iván, el que está detrás de nosotros Es realmente malo Qué bueno que te has sentado conmigo Hey, ¿quién es el malo aquí? Dos empollones Sí, Colia Es muy malo y mal educado Vale, chicos Preparen sus cuadernos Vamos a escribir un test Colia, no estoy listo ¿Puedes ayudarme? Sí, sí, claro Eres un buen hombre Toma, copia Oh, genial Hey, muchachos Déjenme copiar también, ¿eh? No, tú eres malo ¿Y por qué debería ayudarte? Soy malo Yo soy malo Toma, toma, toma Eso ha sido doloroso Estás en tus cabales ¿Qué haces? Te dije que me dejaras copiar ahora No, no Voy a ayudarte ¿No me ayudarás? Ahora verás Oye Déjate tu corre, mi amigo Vale, cálmate Ya cálmate Oye, nuevo Creo que te estás confundiendo Yo estoy a cargo de esta clase Y de esta escuela Si lo vuelves a tocar Tendrás que verte conmigo ¿Entendido? Nuevo Vas a ver lo que te voy a hacer en el recreo Ya verás Oye, Timón Muchas gracias por protegerme Y voy a dejarte que te copies todos los exámenes que haga Gracias, gracias Sí, amigo Por eso somos amigos, ¿verdad? Bien, amigos El recreo Todo es afuera ¿Qué yo te había dicho antes? ¡Hombre! Eres muy malo Y que sepas que no tengo miedo de ti No tienes miedo de mí, ¿sí? Ay, amigo Por primera vez en mi vida Me han defendido Sí, Colia Por supuesto Somos amigos Y tengo que protegerte No somos solo amigos Somos los mejores amigos del mundo Y siempre te apoyaré Sí, 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 Colia Maldita sea ¿Por qué tengo que volver a trabajo? Y el jefe, muchachos Es lo peor Creo que un día más Y voy a renunciar No puedo soportarlo más Dimon, ¿dónde estás? Ven aquí rápido Tengo un trabajo para ti Ven para acá Sí, señor Casi he terminado todo mi trabajo Y estoy a punto de irme a casa A casa Estás bien entre tus cabales Tengo un regalo para ti Antes de irte Tienes que terminar esto ¡Rápido! ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas horas voy a trabajar aquí? Estoy 12 horas ¿Tú ves esto? Yo soy tu jefe Y vas a hacer todo lo que yo diga Que sepas que este es tu trabajo Muy bien Dámelo, dámelo ya Entonces Aquí, toma esto Dimon Espera, espera Y hazme un café Por favor Estoy cansado Muy cansado ¿Qué? ¿Hablas en serio? Tengo que hacer café Que soy tu secretaria No soy una secretaria Soy tu jefe aquí Entiéndelo Bien, ahora será ¿Qué otro trabajo debo encargarte? Ay, ese jefe No puedo soportarlo más Es en serio Dijo que le hiciera un café Muy bien ¿Azúcar? ¿O puedo darle un poco de sal? Voy a pensarlo Ah, voy a darle sal ¡Sí! Ja, ja, ja Así que sea muy salado Eso es Le pongo sal Presionen el botón de suscribirse Muy bien amigos Así me apoyarán Y haré muchas bromas para ustedes Ahí vamos Por fin Dimon Bravo Gracias Aquí tienes un café Para el mejor jefe del mundo Sí, sí, sí Tengo más trabajo para ti No te vayas lejos Sí, sí, sí Claro Mientras tanto Disfruta de tu café Ja, ja Muchas gracias Ja, ja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Dimon? Sí, te di sal En vez de azúcar Porque eres un jefe terrible Ah, ¿quieres que te despida? Siéntate rápido gusano Siéntate rápido Estoy harto de ti Renuncio Estoy harto de tu calva Es horrible Todo es horrible de ti Yo tengo una calva muy bonita Dimon ¿Y sabes? Un día seré tan rico Que suplicarás para trabajar por mí Y me burlaré de ti, calvito Dimon ¿Por qué me insultas? Quiero que te quedes Y trabajes aquí Es el fin De este momento Soy un hombre libre Voy a empezar mi propia empresa Y haré una carrera Voy a ser el hombre más rico del mundo Tengo hambre, tengo hambre Dame dinero para comida Algo de pan Gente, tengo hambre, tengo hambre Por favor Denme algo de comer Solo un poco Espera ¿No eres Dimon de mi escuela? Estábamos en la misma clase Y éramos amigos Espera Tú, tú, tú Tú eres Colia De mi escuela Quizás, ¿verdad? Sí, Dimon Soy yo ¿Cómo va tu vida? ¿Qué te ha pasado? Estoy mendigando aquí Pidiendo dinero Porque no tengo nada para comer Perdí todo mi dinero Ahora soy mendigo Fuiste un buen estudiante Tenías buenos trabajos de colegio ¿Cómo has acabado aquí entonces? Sí, tenía un trabajo Pero lo dejé Porque no me gustaba la presión Empecé mi propia empresa Y fallé ahí mismo Sí, amigo Lo siento por ti No tengo nada de dinero Pero tengo un regalo para ti ¿Qué regalo, Colia? Solo quería comer Mira Todos los días Yo compro la lotería Y espero tener suerte Esta vez Te la daré a ti Es tu momento De probar tu suerte Porque eres mi mejor amigo Por favor, tómala Oh Podría ganar mucho dinero con esto Mira Hay muy pocas posibilidades De ganar un millón Pero al menos Podrás ganar 20 euros Muchas gracias, Colia Muchas gracias Ay, sí Apestas un poco No pasa nada Vale Quizá ganes más Y te compres algo de ropa Buena suerte Sí, gracias Vamos a ver ¡Ah! He ganado algo Veamos Que ganaré Algo más Veamos ¡Ah! ¡No! Dime que he ganado millones de euros ¡Oh, sí! Tengo como un millón Tengo 45 años Y me siento como de 20 Así es la vida Y los millones Te hacen joven Muchas gracias a Colia Por darme la lotería ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¿Quién ha entrado? Ah Bueno Vamos a ver A ver ¿Quién está acá? ¡Jejeje! Voy a robar todo ¡Oh! ¡Qué reloj genial! Me los voy a tomar todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Se me ha colado un ladrón! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! Voy a encargar con él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos ladrón! ¡Te voy a destrozar! ¡Ja! ¿Estás seguro? Inténtalo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Adolio Después de todo Fue mala idea ¡Ladrón se ha colgado en mi casa! ¿Qué voy a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Mejor llamo a la policía! ¿Ah? ¿A la policía? ¡Sí! ¡Hay un ladrón en mi casa! ¡Necesito ayuda! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Estoy esperando! ¡Vale! Later ¡Policía! ¡Levante las manos y no se mueva! ¡Oh, bien! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Te pondré a ti en la cárcel! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Muchas gracias, señor policía! ¡Veamos! ¡Oh, a ver! ¡Oh! ¡Este es Iván! ¡Y vamos a la escuela juntos! ¡Sí, soy yo, Dimon! ¡Te has convertido en el rico! ¡Y he tenido la oportunidad de robarte! ¡Te lo mereces! ¡Ahora vas a ir a la cárcel! ¡Te lo mereces! ¡O vuelves a la escuela, empiezas a estudiar ¡Y luego te buscas un trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Manos atrás! ¡Vamos a la cárcel ahora! ¡Amigos! ¡Tienen que estudiar bien en la escuela! ¡Lean para que no se conviertan en ladrones como Juan! ¡Ah! ¡Ah, entendido! ¡Voy a ir a descansar! ¡Vamos, Iván! ¡Juega! ¡Ay, juego, Dimon! ¡Uy, carajo! ¿Por qué son tan lentos? ¡Iván, me he comido el tuyo! ¡Oh, Dimon! ¡Eres muy bueno en el ajedrez! ¡Eh, sí! ¡He estudiado bastante! ¡Eh, je, je! ¡Dimon! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Tenemos que llevarlo al hospital! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Abiérte los ojos! ¡Gracias a Dios! ¡Ha sobrevivido! Chicos, me siento muy mal ¡Veo la luz blanca! ¡Oh, no! ¡La luz blanca no! Amigos, tenemos malas noticias Aguanten, amigos Aguanten ¡No! ¡Para! ¡Él! ¡Él está muriendo! Sí, amigos Lo siento Pero estos son los últimos minutos Tienen que despedirse de él Paciencia, amigos Paciencia ¡Dimon! ¡Yo los quiero todos, amigos! ¡Dimon! ¡Tienes un último deseo! Amigos, quiero que todo mi dinero Le den a la caridad Por supuesto, Dimon Dimon, eres un hombre muy bueno Gracias por todo ¡Dimon, somos mejores amigos desde la escuela! No te preocupes Estás en el cielo Y estás bien allí ¿Dónde estoy? Estoy en el cielo ¡Ah, sí! ¡Dimon, Dimon! ¡Despierta! ¿Estás bien, Dimon? ¡Despierta! ¡Sí, sí he ganado! ¡Me fui al cielo! ¡Dimon! ¿Estás vivo? ¡Ah! He pensado que te perdimos Porque has estado ahí colgado durante horas Es un juego muy genial, estás ¡Es el mejor! ¡Oh, Dimon! Estoy tan celoso de ti Y yo, amigos Sin duda quiero jugar en este juego ¡Sí estás! Para jugar a este juego Tenemos que apuntar 300.000 likes ¡No esperen, amigos! Hagan clic, por supuesto ¡Dale me gusta! ¡Dale me gusta, amigos! Y por supuesto Suscríbanse para ser el primero en nuestros videos ¡Sí, amigos! Para ser el primero en ver el video Tienes que suscribirte Presiona la campana ¡Así que suscríbanse! ¡Y nos vemos! ¡Gracias!